Lo que pretendemos es ganar las elecciones. Aunque pierda el dos tercios de la legislatura, el oficialismo significa muchísimo porque es justicia. Los jueces no van a estar atados al dos tercios del posible juicio político y eso es muy importante, que los jueces no tengan la presión de una legislatura que le esté encima. Nosotros queremos jueces independientes, que administren justicia, que el formoseño no tenga miedo, que pierda ese miedo del funcionario público que persigue al empleado público porque piensa distinto o que te dicen que no te puedes juntar o hablar a un familiar o un amigo. Me parece que la grieta es muy, pero muy malo en nuestra sociedad. Lo vivimos en Argentina, pero principalmente en Formosa está muy acentuado. Entonces lo que pedimos simplemente, y decimos, bueno, nos juntamos entre peronistas, radicales, desarrollistas, sectores independientes y decimos, bueno, queremos libertad, queremos el respeto a derechos humanos, queremos una república que significa división de poderes y que la gente esté mejor, ¿no es cierto?, con un crecimiento económico. No puede ser de que Formosa sea la provincia que menos produzca del país o la provincia que menos exporta del país. No podemos seguir con este tipo de políticas económicas que tanto daño hace a nuestro pueblo porque lo sumen la pobreza y también apuntar hacia una educación, una educación de excelencia luego de más de un año de que los chicos no fueron a clases presenciales en nuestra provincia. Esta va a ser una elección anormal y vamos a demostrar que 2 más 2 es 6 en Formosa. Es un paso imprescindible para llegar al gobierno en el año 23, sin ninguna duda y el pueblo formoseño así lo va a marcar. Gracias.